¿Pero cómo va a hacer eso a su casa si eso es un cementerio? No, aquí yo vivo con mi mamá. ¿Con su mamá? ¿Cómo así? Pero, o sea, explíqueme, ¿y su mamá dónde está? ¿Eso no se supone pues de que usted vivía con su mamá? No entiendo. Sí, yo vivo con mi mamá, ella murió hace seis meses. ¿Cómo? Ella murió hace seis meses. ¿Su mamá murió hace seis meses? De cáncer. ¿Y usted no me ha dicho pues de que ella estaba veniendo dulces también? Estaba veniendo dulces en el pie. ¿En el cielo? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo es que su mamá se murió hace seis meses? ¿Y su familia dónde está? No, yo no la he conocido, yo solo conocí a mi mamá. ¿Y de que murió su mamá? De cáncer. ¿De cáncer? Pero no entiendo. ¿Y por qué duerme aquí en el cementerio? Es que yo le prometí a mi mamá que nunca le iba a dejar sola. ¿Y usted duerme ahí? Y pensar de que hay muchos niños por ahí de que ni siquiera le hacen caso a la mamá. Ellos tienen a la mamá vida y no la valoran. Pero tienen que valorar. Porque ahí sí cuando se muera, ahí se van a llorar. Agárgale un bracito. Uy no, qué fuerte. Es un campeón. Usted es un campeón, ¿o yo? Usted es un campeón. Porque... Usted es un campeón y usted va a ser grande en el estadio. Usted tiene que estudiar para salir adelante. Su mamá desde el cielo tiene que estar muy orgullosa de usted. Estar muy orgullosa de usted. ¿Y estas flores son para su mamá? Sí. ¿Y usted le limpia la bovea a su mamá y todo? Sí. Usted es un campeón. Usted es un campeón. ¿Cuánto tiempo lleva acá viviendo? Por Dios, hace un mes desde que murió mi mamá. Desde que murió ella, seis meses. Sí. ¿Y el vigilante acá no le ha dicho nada a usted porque ella acá o algo? No hubiera intentado sacarlo acá. Yo digo que me deja acá y él me deja. La verdad es que...